Nací en San Luis Potosí En un ranchito apartado Probar suerte decidí Por mi padre aconsejado Y en Carolina del Norte Mi sueño se ha realizado Yo soy hombre natural Tengo los huevos pesados Soy terpero original No creo que me hayan clonado Quien lo quiera comprobar Nomás lo quiero empinado Hay láminas de colores La verde es para plebada La blanca es la que más piden Con esa le salen alas También hay lámina negra Para mi gente pesada Y ahora los churrillos Dejen pecar De Cerritos a la alberca Zaragoza y Ciudad Valle Matehuala y las huastecas Real de catorce lugares Recorro en mi avioneta Cuando voy por esos lares De Carolina a Arizona Estados que califican Si oyen rugir las troconas Cummins y Strokers se rifan Que al subir las chabalonas Solas el calzón se quitan Que de nacer su pedido Ya conocen el camino Un ochocientos carpero Ese ha sido mi destino Descendiente de los torres Cien por ciento potosino